¡Oye! ¡Aquí! ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Amarillo? No. Busco algo de color blanco. ¿Saben a qué se refiere? Buena pregunta. ¡Fuego! ¿Qué sucede? ¡Absidio! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡No lo sé! ¡Guau! ¡Qué veloz! ¿Vieron eso, verdad? Sí. Aunque aún no sabemos qué fue. Trataremos de seguirlo. ¡Vamos! Tiene que estar por aquí. No lo veo. Aquí estoy. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién es él? ¿Y por qué tiene el mejor casco? ¿Es amigo suyo, Doctor O? Jamás lo había visto. ¡Bien! No se acerquen. Me obligarán a hacer algo que no quiero. ¿Qué quieres decir con eso? Les mostraré. Espada dragón blanco. ¡Flechas láser! ¡Fuego! ¿Tenías que hacernos eso? Fue solo una advertencia. Señor, quiero pedirle perdón una vez más. No me interesa perdonarlos. Solo quiero saber cómo piensan solucionarlo. Tenemos un plan, señor. Bien, mejor que sea ingenioso. Porque allí afuera está mi futuro. El futuro de todo el planeta. Y finalmente, el futuro... de ustedes dos. Y debo decir que ninguno se ve muy brillante. ¿Nada aún? Nada. Quiero detectar su conformación genética, pero no puedo. Es como si el poder Ranger se hubiera fusionado con su propio ADN y fueran uno. Hola. ¿Cómo va, Lodo? Genial, ha vuelto. Y sin duda busca problemas. Será mejor que vayan ahí cuanto antes y asegúrense de que no ataque a nadie. Excelente. ¡Vamos! ¡Oye! ¿Otra vez aquí? ¡Ya vimos tus flechas láser! Ese fue solo el comienzo. ¿Tienen más? ¡Seguro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Son unos perdedores! ¡Esto les va a doler! Demasiado fácil. Bien. ¿Qué es lo que quieres? Intentamos ser amables. Tratarte como a un Ranger más. ¿Y así respondes? No me interesa ser su amigo. ¿Qué es lo que buscas? Eso no es asunto suyo. Lo importante ahora es que ustedes están de más. Y yo debo resolverlo. ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!